Yo vengo de Cuba, conmigo Salera, a recubrirse con los grandes que llevo a la escuela. Yo vengo de Cuba, a sopa, conmigo Salera, a recubrirse con los grandes que llevo a la escuela. Hola chicos, un mensaje muy especial para Tomas Tuno, Aña, los organizadores del Cuban All Stars. Este festival va a estar espectacular. Grandes profesores, shows, clases, playa, felicidad, timba, sol, rumba, va a haber de todo. Así que vengan, y ahora en francés, porque en Tunisia se habla francés, vengan al Festival Cuban All Stars sous Tunisia. Esto va a ser un gran, gran, gran momento. Hay muchos instructores, nos vemos, nos vemos. Esa cuestión de recordarte que yo tengo la clave, que es el que puede, puede, y el que sabe, sabe. Osvaldi, que cuando estamos en mi Cuba, tú gozas, que tú era de los gigantes, que bomba, a ti te gusta mi salsa. ¡Azota! ¡Vamos! Yo vengo de Cuba, a tú me contigo Salera.